desgarrador. A veces el centralismo mata. Si no reaccionamos de inmediato, por favor, con este caso, hay un recién nacido que puede perder la vida en una comunidad muy alejada de nuestro país. Escuchemos. Tengo un bebé internado de hace tres días acá en el hospital. Gustavo Lanata, Luján. Y el bebé presenta síntomas de cardiopatía hepática que tiene un problema en el corazón. Y hasta ahora se han dicho que teníamos que esperar esta respuesta de allá del hospital del niño. Y hasta ahora no nos llaman. Estamos ahí esperando. Mi bebé ya está agitándose demasiado. Está en una cama UCI. Bueno, es realmente desgarrador porque también hemos recibido el llamado desesperado de una licenciada que trabaja en el hospital donde se está viendo el caso del niño. ¿Y qué nos dice la licenciada? Desde el viernes estoy pidiendo ayuda a Lima. Se tiene que trasladar urgentemente. Es cuestión de horas el desenlace fatal que podría darse con la vida de este niño. Acá no tenemos cómo atender un cuadro de esta magnitud. Y si una profesional de la salud llega a cruzar esa frontera de tomar el caso del paciente como si fuese su propio hijo, nos ha conmovido porque hay profesionales realmente, realmente comprometidos con salvar vidas. Esta licenciada nos ha llamado con insistencia y nos ha recordado que hasta el momento ha empezado un trámite el viernes. Entonces, no hay reacción de las autoridades de Lima. No hay respuesta alguna. Ni siquiera les han dicho, ya voy, qué necesitas, cuál es la ruta más corta. Nada. Ante el pedido de ellos a través de RPP y personal, a través de correo y llamadas, nada. ¿No es eso de indolencia? ¿Es un recién nacido que puede perder la vida o trasladarlo a Lima implicaría un cambio radical en su tratamiento y salvarse? Estamos con el padre del pequeño a quien, de alguna manera, le damos toda nuestra solidaridad y admiración porque no se ha rendido desde el viernes. Es un padre valiente, con coraje, que va a seguir hasta las últimas consecuencias. Ojalá estas primeras declaraciones del padre que está en línea sean que ya hubo una reacción de las autoridades de Lima, de a donde sea, del MINS, del Hospital del Niño, de a donde quieran, pero por favor, salvemos a esta criatura. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en Encendidos. Cuéntenos la reacción que ha habido a esta hora de la mañana de las autoridades. Buenos días, sí, bueno, estoy un padre preocupado aquí con mi bebé, ya está cuatro días con hoy, y bueno, solamente estamos esperando la respuesta de Lima, del hospital, para poder trasladarlo al bebé. Y él está internado acá, y estoy esperando nada más la respuesta de Lima, porque aquí también estoy con la licenciada, ella también está que me apoya en esto, y te estoy agradeciendo de corazón, y ojalá, espero ya que este bebé sea trasladado lo más pronto posible. Nosotros esperamos lo mismo, y esta pesadilla ha empezado para todos nosotros, porque nos sentimos parte de su familia, el viernes. El viernes, la licenciada, si me autorizan a dar su nombre a ustedes, porque nos ha llamado también con insistencia, y siendo una profesional de la salud, de repente ella prefiere quedar en el anonimato, pero yo tengo acá el nombre de ella, y en realidad, en medio de tanta adversidad, es conmovedor que una profesional de la salud llegue hasta las últimas consecuencias, llamando, insistiendo, para que esta criatura se salve. Yo tengo el nombre de ella, se lo agradezco, y queremos saber qué resultados han obtenido. Estamos con ustedes desde el viernes. ¿Y cómo ha evolucionado la salud de su pequeño, sábado, domingo, y cómo ha amanecido hoy lunes? Son dos preguntas. ¿Qué reacción hay de Lima, y en qué estado se encuentra hoy lunes, a las 10 y 10 de la mañana, su pequeño? Desde el día de ayer, ayer ha sido domingo, ¿no? Le pusieron un cilante de eso, de las 3 de la mañana, pero ella no reacciona, ella no despierta. Caramba, señor Serrano Rojas, yo confío que va a reaccionar, porque la profesional de salud que está a su cargo, insiste en traerlo a Lima, porque considera que aquí sí hay el tratamiento y los equipos necesarios para que reaccione, y confiemos que todos juntos podremos salvar la vida de su hijito, señor. Sí, señor, estoy preocupado. El día sábado todavía el bebé reaccionaba, estaba despierto, se movía, pero ahorita no se mueve el bebé. Pero sí, su saturación está normal, está en 83%. De oxígeno. De su respiración está 48. Y eso me da, o sea, me da tranquilidad que el bebé está estable, ¿no? O sea, tanto usted como la mamá del pequeñito están pendientes de la evolución de la salud. Sí, 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 y también le estamos dando la leche también mediante sonda, le estamos alimentando de cada 3 horas y eso lo mantiene, ¿no? Le estamos dando fórmula, que la mamá también está preocupada y nos han dicho que no le dé la leche de la lactancia de ella porque se está preocupada y eso es malo, ¿no? Bueno, pues le puede afectar en sí al bebé. Bueno, nosotros confiamos que en el transcurso de los próximos minutos va a haber una reacción del hospital del niño. La señora Zulema Tomás es una doctora muy sensible, muy empática y a veces ella misma ha viajado a la región donde se le solicita para atraer al paciente con el debido cuidado y confiemos, tengamos mucha fe que la salud de su niñito recién nacido va a evolucionar positivamente. Y no sé, señor Serrano, si la profesional de salud que trabaja en este hospital puede hablar con nosotros porque ella también nos puede contar la gravedad del caso y por qué amerita ser trasladado a Lima porque ella está tan comprometida con el recién nacido que es sobrecogedor. También respetaríamos si ella no quiere hablar porque es muy doloroso reconocer que cuando hemos expuesto a un profesional de un hospital que aboga por la vida del paciente, luego toma represalias con él. Bueno, esperemos que no sea el caso y ojalá que ella se anime a hablar con nosotros. ¿Podría pasarla, por favor, a la licenciada si es que se anima? Sí, por favor. Gracias. Ella está con su celular seguramente, ¿no? Gracias, señor Serrano. La voy a saludar ahora si ella está con el consentimiento de hacer público este caso que ella se hizo público, pero con el respaldo de la profesional encargada que es la licenciada Rosario Guevara. Licenciada, muy buenos días. Gracias por confiar en nosotros y estamos comprometidos como si fuese nuestra propia familia este recién nacido. Explíquenos por qué necesita ser trasladado de urgencia a Lima y por qué desde el viernes no hay una reacción positiva a su pedido. Sí, buenos días. Bueno, como usted dice, ¿no? Mi persona es la licenciada Rosario Guevara Fernández, quien en estos momentos asume la coordinación de la oficina de seguros, preocupada ante este caso porque ya por el área pasan para ser referidos, para hacer los trámites de este recién nacido. Quien ingresó el día viernes 10 es un niño que tiene como diagnóstico 3, hipoplasia ventricular derecha, atrecia tricuspidio y como diagnóstico 3, cardiopatía congénita. Este niño necesita ser atendido por un centro de mayor complejidad, el cual nosotros estamos pidiendo a un hospital de Lima nos dé un punto para poder nosotros hacer la referencia de este niño. Licenciada, en los segundos, disculpe la interrupción, en los segundos que nos quedan, en un mundo digitalizado, donde existe el WhatsApp, donde existen los correos electrónicos, donde todo está finalmente al alcance de la mano, ¿por qué no hay una reacción de Lima? ¿Dónde están ustedes? ¿Qué tan alejados se encuentran? Nosotros estamos en Bagua. De Lima es una distancia de 18 o 20 horas. Estamos tan retirados que, como usted dice, los trámites ahorita se hacen a través del sistema. Y nosotros les pedimos, a través del sistema en el cual cargamos toda la documentación requerida, para nosotros tener ese grupo de aceptación, donde a través del sistema nos diga, tu referencia ha sido aceptada, está al hospital, y nosotros en ese momento hacemos el trámite. ¿Usted confía que este niño, si es atendido en Lima, salva su vida? ¿Su experiencia le dice que el desenlace va a ser favorable al ser trasladado acá? A ver, sí. Si este niño es referido ya a Lima, yo creo que sí tengo probabilidad de que este niño siga con vida. Porque necesita ser atendido por un cardiólogo. Necesita este niño de urgencia a la atención. Ahora, si ustedes están en Bagua, hay vuelos de Jaén a Lima. Ese vuelo dura una hora quince. No hay... Yo no entiendo esto de las 18 horas. ¿Por qué tardaría 18 horas en traerlo? Claro. A ver, le explico. Sí, lo que nosotros estamos esperando como oficina de seguros es que nos acepten la referencia. Trasladaríamos al niño en ambulancia hasta Chumba, en coordinación con la UDR, porque ya tiene conocimiento... ¿Dónde queda Chumba? Por favor, ilústrenos. A Chumba para llevarlo en vuelo a Lima. Pero ¿cuánto dura el viaje de a donde está el niño a Chumba? ¿Y dónde queda Chumba? De Bagua a Chumba es una hora. Correcto. Y en Chumba ya hay cómo tomar un avión y venir directamente a Lima. Así es, exacto. ¿Y cuánto dura el vuelo de Chumba a Lima? Creo que está una hora. Correcto, correcto. Entonces, nosotros confiamos, habiendo detallado, ¿no?, que se trata de salvar una vida y comprometo a alguien que está a cargo del Hospital del Niño, que es la doctora Zulema Tomás, que es tan sensible y tan empática, que hoy mismo resolvamos este traslado. No podemos ser tan indolentes. El centralismo nos está matando. La licenciada, como han escuchado, empezó el trámite el viernes y la burocracia y el centralismo no le responden. Si tú mandas un correo el viernes diciendo que es debido a muerte, ¿cómo no vas a contestar el correo? ¿Cómo no vas a dar luz verde a ese trámite? Por favor, seamos empáticos, sensibles y salvemos la vida de este pequeñito recién nacido que sus padres no lo han bautizado todavía, pero desean que se llame Cristiano Ronaldo. Vamos a hacer un brevísimo receso y volvemos con el... ¡Gracias!